Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición, Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Continuamos. Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y prófugo de la Justicia, ordenó que se pagaran los desembolsos a Odebrecht, pese a que la constructora no avanzó en la obra física. Sinibaldi recibió nueve millones de dólares. El exministro acuerda con Odebrecht los pagos de sobornos, siguiendo la modalidad que ya conocemos en construcción y corrupción. Para desembolsar los pagos a la constructora Odebrecht, el ministerio debía presentar al BCIE evidencia de supervisión externa y los documentos debían ser firmados por personal del ministerio registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas. No obstante ese extremo, vemos que el exministro controló los desembolsos para Odebrecht. En oficio de mayo del 2013, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, comunicó, como vamos a ver si corremos la presentación, vemos entonces la nota que el exministro hizo llegar al Ministerio de Finanzas, indicando que cada gestión de solicitudes de desembolsos para la entidad Odebrecht sería autorizada con su firma y la de un viceministro. Los pagos realizados a Alejandro Sinibaldi que ascienden a un monto de nueve millones treinta mil dólares. Juan Arturo Jägerle también aparece como beneficiario por un monto de dos millones seiscientos diez mil dólares. Alejandro Sinibaldi también ordenó a Odebrecht que pagara tres millones de dólares a Manuel Valdizón, quien se presentaba como el futuro presidente de Guatemala. Desde ese mismo momento, el partido líder y el propio Manuel Valdizón inician o continúan en una campaña electoral ya con miras a las elecciones del 2015, que, como recordarán, igualmente perdió el señor Valdizón, que no alcanzó a llegar a la segunda vuelta. En febrero de 2013, Sinibaldi realiza una reunión en su casa con un directivo de Odebrecht y con Manuel Valdizón. Y en esa oportunidad los presenta y le indica al directivo que para Manuel Valdizón corresponde a la cantidad de tres millones de dólares. Es decir, que ya había un acuerdo entre Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, en virtud del cual al señor Valdizón le corresponderían tres millones de dólares y lo que se pretendía en esta reunión era dar por parte de Alejandro Sinibaldi la instrucción al directivo de Odebrecht. Valdizón le indica al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que él sería el próximo presidente de la República y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, pues debían apoyar también esa campaña presidencial del 2015. Algunas fotografías del lugar del allanamiento, una tarjeta hallada en la caja fuerte del señor Valdizón, entregada precisamente por Odebrecht, la colección de carros lujosos, dinero incautado. Otro allanamiento importante para destacar es el que se hizo en la empresa Regal Group Sociedad Anónima porque de acuerdo con la investigación fue en este inmueble en el que los directivos de Odebrecht se reunieron con Manuel Valdizón y con Diego Chacón. Y las investigaciones en este caso avanzan y a criterio del Ministerio Público a este momento de las investigaciones no sobresale aún el nombre de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti como posible beneficiada de los sobornos, pese a que las negociaciones tocaron a su ex secretario Arturo Batres Gil. No obstante, se deberá de determinar si el viceministro de ese entonces, Rubén Mejía, tuvo algún grado de responsabilidad. En este momento no podemos asegurar que la señora Roxana Valdetti esté o no vinculada a los hechos. Insistimos, esta es la primera fase, vamos a continuar con la investigación y no podemos descartar a ninguna persona. Para establecer si él intervino o no en estos hechos. No recuerdo en este momento el nombre del viceministro. Es el señor Mejía. El señor Mejía, efectivamente, el señor Mejía. Odebrecht es un gigante brasileño con nexos en 26 países donde provee energía, agua, construye carreteras, aeropuertos y estadios, hasta fabrica submarinos también, pero fue la exportación de su modelo de corrupción lo que hizo popular su nombre. ¡Hangamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! Además de ser una empresa de construcción, Odebrecht sea, también es un conglomerado de ingeniería, agricultura y producción petroquímica, creada en 1944 en el estado de Bahía, como una constructora civil. Odebrecht es actualmente un conglomerado de capital familiar que se forjó al calor de la obra pública. Bajo el mando de Marcelo Odebrecht, las actividades de corrupción se multiplicaron. Los investigadores del caso Lavallato descubrieron que Odebrecht sobornaba políticos para asegurarse millonarios contratos sobrefacturados en Petrobras y otras empresas estatales. Los políticos también recibían sobornos a título personal o disfrazados de donaciones electorales a cambio de leyes y regulaciones favorables a la compañía. Semejante movimiento de dinero por debajo de la mesa era meticulosamente registrado y gestionado por un departamento dentro de la empresa, dedicado exclusivamente a esa tarea. Los investigadores descubrieron que el esquema de sobornos de Odebrecht sea había sido replicada en otros países de América Latina como México, Ecuador, Venezuela, Guatemala y Perú. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el año pasado que Odebrecht sea y su filial petroquímica Brashken pagaría una multa de 3.500 millones de dólares, un récord internacional en casos de corrupción, después de haber admitido que pagaron 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. ¡Hangamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! Una nueva pausa, pero regresamos. Siga con nosotros. La Procuraduría General de la Nación explica implicaciones del acuerdo con Odebrecht. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!